bienvenidos una vez más a este hermoso canal hoy estamos aquí para presentarles un nuevo setup 2024 sé que hace mucho tiempo no había hecho esto pero bueno también quiero decirles tenemos muchas cosas en común como bueno el pelo y muchas cosas pero no quiero atrasarlo mucho porque sé que en el 2022 tenía este setup que era una locura a ustedes porque todo esto lo hacen posible y les muestro un poquito de lo que les voy a mostrar más adelante así que no quiero atrasar los muchos y quiero decir que esto se va a poner bueno vamos allá pero hablando de bueno como aquí ven tenemos una laptop de corey 3 de última generación poderosa la que nos ayuda a ver los chats y todo lo demás el teclado normal aquí tenemos un teclado del básico aquí bajo el sillón citó para sentarnos los cascos que nunca lo he cambiado el ipad que está aquí para ver los directos también estos micrófonos que es por ahora las bocinitas que no sé de qué marca es esta que está aquí es un monitor de 144 hercios de msi gaming la webcam 920 c y la poderosa computadora tiene una tarjeta de vídeo xr 580 32 y era un procesador de core y 5 de quinta generación ventiladores refrigeramiento líquido y entre otras cosas tenemos un reloj aquí arriba una cangurera la placa de youtube 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 suscríbanse por favor para llegar al millón las led que están aquí arriba y así y tenemos también unas cosillas por detrás el control la cosa de mickey mouse que no lo regalaron por cierto esto es algo especial que me lo regaló mi llamada mi amada el gabinete es un gabinete sea de atx que es uno de los pequeños acá tiene un cablerío grande la tengo llena de polvo pero bueno si quieren en la descripción de la especificación y si están interesados y también el monitor tenemos un poco de ton de juegos y ya saben si hacemos directo pásense porque los haré en la descripción del vídeo y tenemos la mesa básica que bueno por cierto la tengo que cambiar tenemos un cable de dios abajo miren 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 todo eso bueno en pronto lo ordenaré y de acá tenemos otras cosillas que no he ordenado y bueno aquí lo más importante y más potente es esto que está aquí lo más hermoso así que espero pero hablando del corazón pero hablando del corazón que cumplo todo